No, no tenemos ahorita el reporte de personas fallecidas, únicamente personas lesionadas con heridas de consideración. ¿Se presentan? Está descartado, está descartado. Ya ahorita los compañeros de la Policía Civil están realizando su trabajo correspondiente y estamos tratando. ¿Las personas que preguntaron lesionadas no argumentan? ¿Para la degrabación? No mencionaron ningún dato relevante cuál fue la situación que hubiera ocurrido con el incendio. Estamos tratando de tener el informe también de la Policía Civil. ¿Cuántas personas lesionadas? Fueron siete, cuatro trasladadas por parte de Cruz Roja, uno de Protección Civil y dos aquí atendidos. ¿De esas siete cuántas de gravedad? Van con heridas de segundo grado, van dos personas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Ponen en riesgo su vida? No, únicamente van a la valoración, ¿verdad? Para descartar ya alguna situación que pongan en riesgo su vida. Pero van estables, van conscientes las personas.